Amigos, seguimos en el turno en Holanda para que conozcan qué están haciendo las empresas mundiales, líderes mundiales aquí en este FIGAP 2010 en Guadalajara. Amigos, estamos con FANCOM. FANCOM es una de las empresas líderes en lo que es instalación de Jaulo. Nos puedes dar tu nombre y qué están haciendo aquí ustedes. Mi nombre es Hans Eldens de FANCOM de Holanda y yo vivo aquí en Querétaro, en México, y soy representante de FANCOM para toda América. Correcto. Y la presencia es fundamental para el crecimiento y desarrollo de México en los ranchos de hoy, ¿no? Sí, para México y la otra parte de Latinoamérica. Correcto. Pues FANCOM es un líder en todos los países en este tipo de material para la construcción, en broilers y todo, ¿no? Sí, sí. Sí, somos líderes de mercado en todo el mundo y tenemos un enfoque más y más en Latinoamérica. Hans vive en México, yo vivo en Brasil, así que nuestro enfoque es más en este mercado creyente para el futuro para alimentar el mundo con nuestros productos. Sí, él está en Brasil, él también se dedica a trabajar para FANCOM en toda la parte de Latinoamérica. Ven un crecimiento muy, muy oportuno para que el mercado de ellos crezca. Si nos puedes explicar, a grosso modo, FANCOM, que dice, pensando en el futuro o buscando pensar las cosas para adelante. Si nos vas explicando, ¿qué es lo que tienen aquí? Que FANCOM tiene son sistemas de clima para controlar el clima dentro de la caseta, que los, por ejemplo, los pollos crecen más uniformes porque el clima es uniforme dentro de la caseta. Además, controlamos con computadores el consumo de alimentos, medimos los alimentos y tenemos sistemas de biometría. Es el pesaje de los pollos. Entonces, con un buen clima, un control de alimentos y con una mide de biometría, el pesaje, sabemos los resultados de JANGA. O sea, hacen que el confort del ave sea mucho mejor para que el rendimiento en conversión alimenticia sea cada vez mejor. Esto es lo que ustedes están trabajando en FANCOM, pensando en cómo está el animal mejor para que tenga el mejor rendimiento. Correcto. Sí, y cuando tenemos todo controlado, podemos medir. Y además tenemos un programa de software para el computador y evaluamos los resultados. Y eso se llama Data Management, que sabemos que el pollo come demasiado, hay un luz rojo. Cuando come muy poco, hay un luz rojo. Entonces, así, con una vista al computador, sabemos que estamos bien. Muy bien, pues muy interesante, como ven, FANCOM, aquí dice lo que es el manejo del pollo de engorda, para que tengan, como dicen, sus incrementos, decrementos, en donde visualizan y el confort a lo mejor no está bien. Entonces, ustedes se dedican a, básicamente, que el pollito esté confortable, que esté comiendo adecuadamente sus climas para el desarrollo de su potencial, estén lo mejor posible. Muy bien, amigos, este es FANCOM, gracias por su tiempo. Muchas gracias, a vosotros. Y, de verdad, vamos a tratar que en México conozcan más de esta compañía a través de Ranchos de hoy. Ok, muchas gracias a ustedes. Amigos, continuamos, este es Ranchos de hoy. Muchas gracias. Gracias.